Hola, soy Miriam Huelliogamán, maestra de danzas tradicionales y populares del Ecuador. En este conversatorio vamos a hablar sobre la danza en el pensamiento indígena. Están cordialmente invitados a mirar cómo la cosmovisión indígena de algunos pueblos y nacionalidades ponen al centro a la vida. Bienvenidos a un nuevo foro virtual de latinoamericano de maestros en danza. Estamos celebrando los 35 años del foro. Llevamos muchas versiones ya por muchos años conversando con diferentes temas y con diferentes invitados también. En esta oportunidad es un gusto tener a la maestra Miriam Huelliogamán de la ciudad de Quito, en nuestro país querido y hermano del Ecuador. Con ella vamos a conversar un rato sobre la danza en el pensamiento indígena. ¿Cómo ven las culturas originarias y contemporáneas también la danza? Maestra, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo va todo por allá en el Ecuador? Maestro César, buenos días. Espero se encuentre muy bien. Espero que los hermanos y las hermanas de Colombia estén muy bien. Conocemos todo lo que está pasando acá en Ecuador. Nosotros estamos bien también en todo el proceso de la pandemia que nos ha afectado a todos los países del mundo, especialmente a Latinoamérica. Pero estamos saliendo. Creo que es importante seguir resistiendo, avanzando y caminando en este proceso que nos ha tocado vivir a toda la humanidad. Maestra, ¿qué es o cuál es o cómo es el pensamiento que piensa el indígena de la danza? ¿Es distinto a la cultura occidental? Yo sé que sí, pero me gustaría escuchar su reflexión al respecto. Bueno, yo lo que quisiera iniciar para responderle a su pregunta, maestro, es que voy a hablar desde mi acercamiento a un pueblo de acá, del Ecuador. Un pueblo que tiene su cosmovisión, su manera de ser. Entonces, a partir de eso, quisiera mencionarle que para el pensamiento indígena hay que iniciar desde la cosmovisión. Entonces, hablar desde la cosmovisión de los pueblos indígenas es referirnos a la forma de pensar, sentir, actuar del pueblo. Es la manera como se percibe y se conoce al interpretar la realidad. Bajo esta premisa quisiera decir que la cosmovisión indígena considera que la vida está al centro. Por eso, todo lo que se hace es en función de favorecer la vida. De ahí que para este pueblo originario al que yo me acerqué, todo está vivo en la relación intraespecie e interespecie de respeto y empatía. Entonces, cuando usted me pregunta si es diferente a la visión occidental, claro que es diferente el pensamiento indígena en la danza, sobre todo porque en el pensamiento indígena está vinculado la racionalidad, está vinculado el movimiento mecánico. Acá estamos en el pensamiento indígena, hay un punto central que es el respeto a la vida, favorecer a la vida. Sí, entonces todo se pone al centro a la vida. Esa es como una de las diferencias que usted, a su pregunta maestro. En lo occidental entonces maestra, ¿la vida no es central? Es decir, en la cultura ancestral se dice que el centro es la vida, en lo occidental no es tan importante. ¿Habría esa diferencia? ¿Habría esa diferencia? La desaparición de conocimientos, la desaparición de tierras, la imposición de ideologías que promueven comportamientos de sumisión, de obediencia, culpa, ocultando de esta forma esta cosmovisión del pueblo indígena, de los pueblos indígenas que ponen la vida al centro. Entonces, a su pregunta es, ¿esta concepción del mundo occidental, de los europeos, está centrada en ese comportamiento que vino durante la colonia y de una u otra manera se estableció acá en nuestro país, en Latinoamérica? Maestra, se tiene la idea de que la danza occidental es una danza estudiada, académica, con técnica, con procesos de formación, de entrenamiento, y que el ritual indígena es un ritual espontáneo sin ninguna formación sistemática. Y yo leía en algunos documentos, algunos códices, que en la cultura indoamericana se reclutaba, se reseleccionaba mejor a los niños indígenas, desde muy, desde muy niños, lógicamente, para ser entrenados como danzantes mayores, casi como chamanes, con todo un proceso riguroso de entrenamiento para comprender en el movimiento el rito. Se tiene claro en la cultura occidental y en la cultura indígena que eso es cierto, es decir, que lo occidental es riguroso y lo indígena es más improvisado? Yo creo que no, yo creo que las cosmovisiones tienen su, como decíamos, tienen su manera de pensar, su manera de ver, su manera de articular las cosas, la occidental como la cosmovisión indígena. Sí, el disminuir a la cosmovisión indígena y decir que todo es improvisado es también una forma de control, una forma de colonización del mundo europeo. Porque ¿quién nos da la razón a nosotros? ¿Cómo vamos a dar la razón que desde el pensamiento occidental es la única verdad válida? En este mundo hay diversidades y cada una de esas diversidades, como el pensamiento indígena o como otros pueblos o como otros grupos sociales, tienen su manera de ser, su manera de vivir. Me gustaría como un poco especificar, maestro, en esta forma y decir que una de las formas en cómo se manifiesta la instauración de este pensamiento occidental que pretende civilizar a los incivilizados es a través de imposición de estrategias y de control que promueven la explotación, que promueven la acumulación de bienes. La civilización trae leyes que legitiman la explotación. Hay un menosprecio a la vida, a la separación de lo sagrado con lo mundano, y el patriarcado como una forma de gobierno y de control. A mí me gustaría, maestro, especificar un poco también que en este punto vale la pena mencionar que en la danza una estrategia de control que invisibiliza la cosmovisión de los pueblos indígenas y más bien que hace evidente el desarrollo de un sistema civilizatorio que desprecia la vida y exalta el comercio, el marketing, el producto, la acumulación, los bienes, es la danza folclórica. Y considero esto porque señalar, y creo que es importante porque el folclor es considerado como una ciencia, una ciencia que tiene varias funciones, una de esas funciones es política, de ahí que interesa y es escogida por todos los gobiernos del mundo como una herramienta que le permita tener conocimiento de las formas de pensar, de sentir, de actuar del pueblo. Pues el folclor es quien estudia todas las manifestaciones tradicionales y espontáneas de la mentalidad popular. De ahí es esta forma, haciendo alusión a su pregunta, maestro, de si el pueblo indígena improvisa en los danzantes y lo que es válido desde la academia, desde el ballet, está válido. No, son formas de control, de establecer dentro e incluso de la danza. Entonces no se podría deslegitimar ni a un pensamiento ni al otro, sino estar claro en esas dos formas, en esas dos razones de mirar las cosas, de percibir las cosas, maestro. Maestra, entenderíamos entonces que la danza indígena no es o si es folclor? La danza indígena no es folclor, maestro. Y la danza indígena... Y ahí cómo marcamos la diferencia, cuáles son las diferencias protuberantes entre por qué sí y lo otro, por qué no. Ahí me gustaría un poco hablar sobre las danzas indígenas, cómo son representadas actualmente. Y hablar de esto va a implicar responder a su pregunta, maestro. Sí, porque en la actualidad las danzas que son representadas dentro del folclor y que hacen alusión a los pueblos indígenas, no tienen una comprensión del contexto ni de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Entonces, partiendo desde ahí, las danzas indígenas no son folclor. Al decir que no hay comprensión de la danza indígena en el contexto, me refiero a que solo se mira desde el movimiento mecánico. No se mira del contexto real de lo que sucede en la danza de un pueblo indígena. Al mirar el contexto en el que sucede la danza indígena, es darse cuenta de que en qué condiciones se da la danza. Sí, por ejemplo, una danza se relaciona con la cosecha, debe involucrar condiciones que hacen alusión a la cosecha y no mezclar elementos que pueden ser de otro tipo de danzas o de otro tipo de situaciones. Por ejemplo, hago una danza de la cosecha, no puedo estar mezclando con una danza que se relaciona con el agua, con la fertilidad y con la luna. A veces en el folclor eso se pierde o no se conoce de dónde viene. Entonces, partiendo desde ahí, no se puede. Y por eso es importante como mirar cómo el folclor es una estrategia de conocer a los pueblos. Y en el caso de Latinoamérica, es una estrategia de enajenarnos de nuestra identidad, de nuestros raíces, de lo que somos. Me gustaría también hablar, maestro, al decir, en cambio, que en la representación de la danza indígena, como no hay comprensión de la cosmovisión, es que no hay comprensión de las particularidades de cada pueblo indígena al que se está mirando la danza. Solo se la ve como una danza del pueblo indígena, se la puede poner, como que esa danza del pueblo se la puede poner en un escenario, por lo vistosa que es, por lo colorida que es, por lo exportable que puede ser, por lo explotable que puede ser. De ahí que la lógica muchas veces del coreógrafo que va a la comunidad indígena a visitar, mira la danza, cómo producirla en escenario, pero no da seguimiento a la danza en el tiempo. La danza en el tiempo, en su contexto, puede variar. La danza en el tiempo nos puede dar indicadores de por qué lo están haciendo esa danza, de por qué lo están utilizando ese paso, de por qué ese asesorio es importante para llegar a otro estado de conciencia en la danza. Entonces, el coreógrafo que va no mira eso. Mi maestro. Lo que está diciendo usted es que el coreógrafo urbano no sabe el por qué y el para qué un pueblo danza. Es decir, la mayoría de ellos solamente lo está llevando al escenario como algo tropical, algo pintoresco, algo turístico, algo comercial. ¿Eso sucede? ¿Eso se puede generalizar? ¿O son pocos los grupos urbanos que sí conocen y que le dan un tratamiento artístico a la danza? Es que maestro, yo sí podría, y tal vez ahí me caigan todos los maestros, los maestros que realizan danza, yo diría que no hay una apropiación de la danza folclórica de lo que se realiza en las danzas indígenas y no lo hace porque la danza está muy centrada en el movimiento mecánico y anatómico y a eso le dan una razón de ser y a eso le ponen en la vestimenta indígena los pasos indígenas que creen que son y a eso lo ponen en escenario, mientras la realidad es otro. Y la razón se da porque no hay un estudio profundo del movimiento humano. Lo hacen solamente desde una mirada mecánica, no lo hacen desde un movimiento sistémico donde entre la magia. ¿Cómo es el movimiento desde la magia? ¿Cómo es el movimiento desde la biología, desde la antropología, desde la sociología? Esos no hay estudios profundos, nos hemos centrado solamente en el movimiento mecánico. Entonces, tal vez esté diciendo cosas que a los maestros les suene y no, pero es esa realidad. Entonces, los compas indígenas tienen su razón de ser, tienen su razón de decir, lo que ustedes están haciendo en escenario como danza folclórico no me representan. ¿Ya? Porque yo creo que hay que tener muy claro que esa representación está vinculada a una forma de estrategia, a una estrategia de control, de sometimiento, de formato. Porque a partir de los años 60 en América Latina, a raíz de las relaciones que se establecen con Estados Unidos, se genera estrategias para supuestamente sacar de la pobreza a los pueblos indígenas. Y una de esas estrategias para sacar es la activación del turismo y con ello la danza. Entonces, los valets folclóricos se convierten o van a la comunidad, tratan de investigar y poner en escenario. ¿Ya? Pero lo que hacen es responder a ese proceso civilizatorio del control de sometimiento y a ese proceso civilizatorio que mira, que no respeta la vida. Y que estamos ahora en esta dificultad, en esta pandemia, en esos procesos políticos sociales que están sucediendo en América Latina, en Colombia, en Chile, en Ecuador. Entonces, viene desde ahí, maestro. Maestra Miriam, muchas gracias. Yo pienso que en danza.com ustedes pueden seguir conversando con la maestra Miriam Guayaibuamán. Ustedes encontrarán allí un espacio para dialogar, para preguntar, para proponer. Bueno, en esta comunidad de la danza que dirige el maestro Mario Alejandro Monroy, está este espacio en foro. Ustedes entran allí y encuentran el foro y se comunican con nosotros y con la maestra Miriam. La pregunta que entiendo que quedaría en el aire es, para responderla, para dialogar, ¿conocen los grupos folclóricos el significado, al montar una danza, el significado de esa danza indígena? ¿Lo conocen o no lo conocen? Maestra Miriam, muchas gracias. 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 Gracias.